No, yo ya bato el chocolate. Bate con el chocolate. Te vas a bater o que no se le haya quedado entero. En mi casa ya se toma el chocolate, primero nosotros ya vamos a tomar el chocolate porque ya aprendió a batir el chocolate. Me encanta, me queda espumoso, mire, todo rico, todo rico. Amor, ¿va a tomar chocolatico? Sí, pero no he hecho contigo. Así lo vamos a batir. Pero con ganas, matalo pues con ganas. Es que como se ven de buena vez. Lévátele, levátele, levátele. Chocolate que salía con clavos y canela. Con canela y clavos. Ay, quedó rico. Y yo estoy haciendo un delicioso arroz. Arroz con coco. Esa va a ser la merienda de hoy. Arroz, arroz con coco. Y chocolate. Y chocolate venteado. Con torta de quesito. Venteado.